¡Oh no! ¡Pobre Zuckerberg! Ha perdido casi el 5% de su millonaria fortuna por la caída de sus redes sociales. Ahora solo está en el sexto puesto de las personas más ricas del mundo. ¡Qué mala noticia! La mala noticia fue para quienes trabajan y estudian usando diariamente estas redes sociales que pertenecen a un solo grupo empresarial, Facebook, dueña de WhatsApp e Instagram. Hoy por Siaca te contamos sobre el oligopolio que maneja Facebook y otras empresas y que afecta tanto como estar más de 5 horas sin redes sociales. Facebook compró Instagram por mil millones de dólares en el 2012 y WhatsApp por 19 mil millones de dólares. Es por ello que cuando hay fallas en sus servidores afecta a todas sus redes y al mismo tiempo. Pero ¿por qué? Porque así como existe un oligopolio de los medios de comunicación... ...el grupo del comercio... ...también existe un oligopolio de las redes sociales. Un oligopolio es cuando el número de vendedores es muy reducido en un mercado. En este caso, en el mercado de las redes sociales. De manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos, como si hubiera un monopolio. De eso se les acusa a los gigantes tecnológicos, a los que se les conoce por el acrónimo GAFA. Google, Amazon, Facebook y Apple. En 2019, Estados Unidos decidió investigar su impacto en el mercado. Y esta macro investigación dirigida por las autoridades los ha puesto en el ojo público. Y ha abierto el debate sobre el poder que tienen tan pocos sobre muchos. ¿Y por qué esto debería de interesarnos? Pues ellos, al tener acceso a nuestra información desde varias plataformas... Aparte de usar esa info para fines comerciales... ...la concentración del poder en una sola compañía o en solo algunas empresas tecnológicas... ...hace que tengamos menos alternativas para comunicarnos. Y por ende, nos quedamos incomunicadas las más de 2.000 millones de personas que usamos WhatsApp... ...o los 1.220 usuarios de Instagram... ...y por supuesto, los más de 2.740 millones de usuarios que tiene Facebook en todo el mundo. Esta no es la primera vez que se caen estas redes. Si no, veamos el ranking de fallas que lideran en los últimos años. Los oligopolios son peligrosos porque concentran el poder para decidir sobre los precios... ...a través de una competencia desleal. ¿Libre mercado? ¿Dónde? Y en Perú hay 50 grupos económicos en la mira por esta concentración... ...pues afecta a la salud de las personas... ...cuando se trata de medicamentos... ...intercor... ...o a la canasta básica familiar... ...cuando sube el aceite... ...a licor... ¿Y tú, qué opinas de los oligopolios? ¿Ya buscaste alguna red social alternativa para seguir comunicándote? Si ves esto en Instagram, etiqueta a tus amigos para saber su opinión... ...y si ves esto en YouTube, recuerda que puedes suscribirte... ...y por supuesto, encontrar todas las fuentes de este video en la cajita de descripción. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.